Bueno, los pobladores de Siloé empiezan a llegar de sus lugares de trabajo, de sus lugares de estudio, en particulares, en motos, a pie, en el deporte público, en los camperos, en las gualas, en bicicletas. En esta tarde de hoy, lunes 6 de mayo de 2024. La matraca que va por J.J. y nosotros continuamos mostrándole pues cómo está el tráfico vehicular, la movilidad y matraca va por el J.J. a estas horas de la tarde para allá para la guardería. Hoy, lunes 6 de mayo de 2024, así se mueve la población de Siloé. Continuamos desde el cuarto piso saludando a Yoli, a Luz, a Don Miguel y a Inés allá en Madrid. Bueno, ustedes ya están llegando a las 12 de la noche, nosotros apenas llegando a las 5 de la tarde de hoy, 6 de mayo de 2024. La comunidad se sigue moviendo en taxis, en particulares, a pie, en el deporte público. Gracias. Gracias.